Partimos con ustedes las imágenes de una cámara de seguridad que capta el momento en el cual varias mujeres roban mercancías en una tienda comercial en el municipio de Barahona, provincia de La Vega, en Jarabacoa. En las imágenes se muestra una de las antisociales, miren ahí, las imágenes tomar los artículos de una de las estanterías e introducirlas dentro de su brasier. Los cigos afirman que estas mujeres son reincidentes por lo que hacen el llamado a la Policía Nacional para que actúe en este caso.